Hola gente y gracias por acompañarme en este capítulo número 13 de Por Cuánto Tiempo Viviré. Yo soy Bartolisco y como siempre les voy a contar un poquito de lo que pasó el capítulo pasado donde básicamente fui por unos cuantos animales más y luego me dediqué a moverlos de la pequeña granja que tenían aquí al corral que estaba atrás. Por una razón extraña me llevé a los patos en vez de a los puercos y arreglé a los patos, los puse otra vez en el corral chiquito y los puercos los puse aquí porque ahora me voy a dedicar a hacer un corral para patos para poder recolectar su huevo. Voy a empezar por poner... Bueno, voy a empezar el cuarto básico y ahorita les cuento hacia dónde va lo que llevo. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y luego escale uno hacia abajo y puse otro siete. Es en cada línea. Y ahora voy a hacer uno hacia arriba de todo esto en cada piso. Ya le di un nivel más hacia arriba. Ahora voy a poner un bloque de tierra y voy a hacer un... Voy a extender uno hacia los lados. Esta vez lo voy a cerrar. Y ahora... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Y vamos a... Vamos a... ¿Dónde viene? Esta va... ¿Dónde viene para acá? Ah... No, 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 no hubiese mal. Ah... Ah... Ahora en cada cuarto... Voy a... Poner así... Para hacer cuadritos de cuatro por cuatro. Ahí. Pero ya me confundí muy denso, la verdad me equivoqué carajo, carajo, la idea era que me quedara así, con el canal abajo, y ahora todos mis canales están chuecos, entonces voy a tener que volver a hacer esto, pero no debería ser tan difícil de arreglarlo, lo voy a arreglar, ya lo arreglé, me quedo algo así, la idea era tener túneles así, me quedaron solo 3 canales en vez de 4, que creo que es más suficiente de todas maneras, y ahora voy a poner en los, ay, ay, claro, van a tener que arreglar estos canales, porque se me olvidó que no puedo pasar, aquí voy a poner letrero, acabe de poner todos los signals, las señales quiero decir, y también me di cuenta que esto tenía que estar en realidad de esta profundidad, porque el agua va a estar aquí, entonces mis canales en realidad están bien, nada más que voy a tener que hacerlo uno más profundo, y ahora les muestro porque he puesto todas las señales, para tener algo así, esta especie de remolinos, aquí van a estar los pollos, y cuando pongan huevos, todo va a ir hacia abajo, entonces voy a llenar el resto, y les voy a enseñar como se hace, solo, como hay que llenar donde hay que poner el agua, entonces primero pongo agua aquí, y luego otra aquí, y ahora en adelante, solo en cada, como cada columna, en cada 4, en cada espacio, no queda espacio, así, donde está esto, lo pone, luego del otro lado, pongo alrededor dos, dos capas de vidrio, no tiene que ser necesariamente vidrio, pero me gusta como se ve el vidrio, y también en el centro, voy a poner, dos, otras dos capas de vidrio, y aquí desperdicio vidrio, porque en realidad, voy a poner una puerta, para poder entrar a cada uno de estos como módulos, parados, donde voy a tener diferentes, y después, voy a tener gallinas, pues, voy a hacer eso con cada uno de estos módulos, y después ya estoy listo para traer mis gallinas, y después ya estoy listo para traer mis gallinas, leenan las mando los huevos, ya estoy listo para traer mis gallinas, pero novals, Perdón Cuantos pollos No estoy seguro como los voy a meter porque quiero ponerlos en tres diferentes Son como ocho Voy a poner de a tres en tres por ahora Dos Tres Cuatro gemas Ah, volvieron casi todas Uy, entró en todo lo conocido Mira que está ganando, ¿cuántos? Uno Dos Tres ¿Cómo está ahí adentro? Cuatro, creo que ahora siguen acá Ay, tuntos Todas se quedaron adentro No, no están aquí Vengan Pero como ven Ellos no se caen por aquí Porque siempre van a A flotar en el agua Lo que hacen los pollos Todos los animales y biches en Minecraft que en realidad Son cuatro, ya más dos tres ¿Dónde está el cuarto? Creo que fue al otro lado Un, dos, tres Voy a poner los pollos Los que tenía más pollos Voy a pasar mis pollos No está aquí ¿Ven? Centíritus dos Se los voy a traer Vengan Listo Ahí cuatro 4, ok 3, pero yo quiero tener 4, vengan, ok 3, entonces voy a entrar y voy a sacar la cuarta, 4, aquí hay 4, aquí solo hay 2, pero no podemos sacar otras 2, 6, no tuvimos suerte, bueno, con lo que empiezan a producir, ahora, ya empiezan a tirar huevo, y podemos venir a recogerlos así, pero no es la idea, ahora voy a hacer otra cosa, nada más que sea de bien, voy a hacer que todos los huevos de todos los 3 canales lleguen a una sola zona, lo que vamos a hacer ahora, ponemos uno así, y de ahí vamos a cobrar otra, y ahora, vamos vamos a hacer un canal, uno más profundo, todo el largo del colector, por donde salen los huevos, ya readily Ese esto, pero no no se como voy a ir explicándome ¿verdad? jajaja pero no tengo trigo, ya no he estado plantando, debería haber plantado para, seguir, este, para seguir reproduciendo mis animales. Pero no lo he hecho. Bueno, ha plantado entonces creo que lo que voy a hacer después de esta granja es el... pues un sistema para recolectar más rápido. Lo único que voy a hacer aquí es poner... a ver cómo sale. Bueno, los juegos ya empiezan a llegar aquí. Vamos a poner esto aquí. Y no están las plantas muy bien. Entonces... Ya, eso cuál es el problema. Creo que esto se va a quedar bien, por ejemplo. ¿Ves? Esto viene para acá. El agua de éste tiene que venir desde el otro lado. Ok. Ahora solo hacemos el agua aquí desde este lado. Y ahora todos llegan aquí. Esto se puede ir más fácilmente en el otro lado. Estoy atorado. ¿Qué pasa? No es un hueco. ¿Por qué no puedo salir? No entiendo. Estoy atorado. ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! los voy a dejar así a ver si se cae, debería de caerse según yo y ahora se pasa si viene de ella se queda ahí atorado, no es lo que yo quiero ok, ahora todo llega aquí no hay agua estática ahora, excepto ok paso ahí pues si, esto definitivamente no quedó como yo esperaba yo pensé que sabía lo que estaba haciendo pero aparentemente no tengo la menor idea entonces voy a intentar esto en otra ocasión yo creo que con esto acabamos el capítulo número 13 por cuanto tiempo viviré yo soy Marto Listo gracias por acompañarme y nos vemos en la que sigue gracias ya